Y tiraré la llave, cansado de vivir detrás de ti Mentira, me vendiste una mentira Yo buscaba enamorarme y tú tan solo te reías Todo ha sido una mentira Me entregaba por entero y nada a cambio recibía Al gasté todo ese tiempo por hacer que fueras mía Es mentira, me vendiste una mentira Me cegué con tu belleza y a tus pies yo me rendía Todo ha sido una mentira Renuncié a ser mi dueño y mi esclavo de...